No te voy a enamorar No te voy a enamorarte a mis brazos Será peor que esto Voy a robarme a tu corazón Secuestraré tu alma Me convertiré en ladrón Me meteré en tu sangre Te contagiaré de mí Te enfermaré la mente A que solo piense en mí Solo piense en mí Te enfermes de mí Solo piense en mí En mí En mí No te voy a enviar Poemas escritos No te voy a invitar A cenar el domingo No te voy a despertar Llamando en las noches Ni a tu casa mandaré Un ramo de flores Será peor que esto Voy a robarme a tu corazón Secuestraré tu alma Me convertiré en ladrón Me meteré en tu sangre Te contagiaré de mí Te enfermaré la mente Que solo piense en mí Solo piense en mí Solo piense en mí Enfermes de mí Solo piense en mí En mí En mí En mí en mi Solo piensa en mi, enferme es de mi, solo piensa en mi, en mi, en mi, solo piensa en mi, enferme es de mi, solo piensa en mi, en mi, en mi, ay bendito, cuquito. ¡Gracias!